hola amigos bienvenidos a la zona gravedad bueno hoy nos hemos bajado aquí al taller porque vamos a ver algunos pequeños detalles de cómo podemos organizar todo el tema de herramienta y de recambio para nuestras carreras con nuestro coche de inercia lo primero claro lo ideal es poder disponer de un traster una lonja algo así para poder trabajar con nuestro vehículo con las herramientas aquí bien bien clasificadas para tener fácilmente acceso a ellas igual que un banco de trabajo y un sargento un tornillo de banco grande es un poco lo necesario para poder hacer la mayor parte de reparaciones con cierta garantía en cuanto al material necesario para las carreras vamos a hablar por un lado de lo que son recambios y por otro lado de lo que es herramienta en cuanto al material de carrera y recambios bueno lo primero es yo diría el tema de la de la ropa veis que me he puesto la camiseta de zona gravedad no es caro ir a una tienda de serigrafía y que os hagan pues una en este caso corro con unas mallas con que os pongan un logotipo así a dos tintas es fácil de hacer y da muy buena imagen para para nuestro deporte una gorra oye pues para para antes para la inscripción para los premios etcétera yo creo que todo ayuda a mejorar la imagen de nuestro deporte y creo que es muy positivo hacerse una una equipación con nuestro con nuestro equipo más cosas que necesitarás para la carrera ya sabes que es obligatoria la eslinga la eslinga de remolque las clásicas son las anchas estas que venden en cualquier ferretería industrial yo personalmente te recomiendo que saltes a las a las eslingas de lo que se llaman dinema el daimima que es un cordino de escalada especial que aguantan también 2200 kilos y tienen dos metros de largo como como te exige el reglamento dos metros cuarenta o por ahí andan más o menos pero tienen un par de ventajas primera que como puedes ver son muy pequeñitas agultan muy poquito espacio con lo cual dentro del vehículo ahorramos espacio que siempre vamos justitos de espacio y dos además son un poquito dinámicas te quitan un poco el primer tirón muchas veces los que nos remontan con el coche a veces pegan tirones y parece que te vas a partir el cuello o vas a dañar el coche entonces hace un poquitín como de muelle y te quitan muchos trallazos yo personalmente te lo recomiendo encarecidamente estos son grilletes podrías utilizar también mosquetones lo que pasa es que el mosquetón es de aluminio y muchas veces van arrastrando por el suelo cuando las slingas aflojan y se acaban dañando cómprate unos grilletes de también una ferretería son baratos no fallan nunca completa alguno más por si acaso y olvídate de problemas además ocupan menos espacio más material para lo que es puramente la carrera es muy recomendable que en tu coche diseñes lo que yo llamo el maletero generalmente detrás en la parte trasera detrás de tu cabeza siempre hay un huequito en la carrocería que deberías de preparar incluso lo puedes acolchar para tener ahí guardadas las 45 cosas que tienes que llevar encima mínimo la slinga como ya hablamos para cuando estás entre manga y manga dejar los guantes etcétera y un par de cosillas interesantes que siempre hay que llevar que son un bidón de agua un bidón de bicicleta simplemente en las carreras en verano hace mucho calor y conviene ser autos suficientes si hace mucho calor puedes congelar la mitad del bidón de agua y luego rellenarlo con agua fresca y se te va derritiendo poco a poco y siempre tienes agua fresca carreras con mucho sol no hagas la tontería que hacemos todos siempre llévate un bautizito pequeño de crema embadurnate de crema sobre todo el cogote porque al final son muchas horas de espera y arriba en el monte y a veces te puedes quemar y eso no conviene en las carreras con lluvia al revés lo que te tendrás que llevar es un paraguas plegable de estos que se pliegan que se quedan hechos nada lo metes ahí en el maletero y oye vas a salir a la carrera mucho más seco y mucho más tranquilo incluso podrías llevar dos uno para ti y otro para la entrada del habitáculo del vehículo por eso tienes que dejar este pequeño maletero el maletero tiene ese del tamaño más o menos de casco más o menos un poquito menos que un casco con ese con ese tamaño te cabe todo otra cosa que debemos de llevar encima es un pequeño estuche un neceser un estuche algo así para llevar un poco las herramientas imprescindibles pues llevas unas un juego de llaves de allen de todas las medidas llaves planas pues del 8 10 13 15 las que más se gastan un pequeño manómetro las llaves del coche todo ese tipo de cosas imprescindibles que tienes que llevar encima por si acaso esperando en la línea de salida descubres alguna pequeña avería que tienes que solucionar en el momento a veces ocurre y hay que ser también autosuficiente llevando un poquitín de herramienta mínima para cualquier momento vale saltamos de categoría vamos a hablar ahora de los recambios que no llevamos en el vehículo pero sí que llevamos en el coche por si acaso tenemos avería una avería y rompemos algo yo personalmente los organizó en estos estos maletines vale son así modulares yo tengo cuatro y se van apilando unos con otros además enganchan unos con otros y esto se abre así por seguridad para que no se te abra y tienes todos tus recambios perfectamente organizados yo en mi caso tengo uno para tornillos y similares otro tuerca así similares otro para rótulas y similares y otro para hidráulica todo lo relacionado con frenos pastillas etcétera porque porque cuando tú en la carrera de pronto descubre es que se te ha caído la el tornillo que sujeta la pinza de freno necesitas un tornillo de allen métrica 5 de 15 milímetros de largo y tienes que ir a tiro hecho a por él no dispone más que de un minuto para ponerlo como tengas que buscar en un bote todo mezclado es imposible encontrarlo en las cosas bien clasificadas que te va a servir para el día a día y para el día de la carrera encontrar una rotucola métrica 8 con rosca izquierdas o cualquier cosa que puedas encontrar si no la llevas así clasificada es imposible además así es mucho más fácil para transportar muy bien si trabajamos ahí en la carrera normalmente lo ideal es no tener que tocar demasiado del coche pero si necesitamos trabajar en el coche vamos a necesitar dos cosas básicamente lo primero una superficie nivelada vale para ello lo más fácil son utilizar estas losetas de las de suelo de estas de pvc que son muy baratas que venden las ferreterías en las grandes almacenes estos de de construcción y decoración losetas de pvc las más baratas que hay son adhesivas las puedes pegar una con otra así para espalda con espalda y puedes medir el grosor que tiene compras un par de paquetes que son muy baratos y puedes ir poniendo montoncitos para lograr un suelo nivelado lógicamente para limitar a nivelar el suelo le darás un nivel de estos de los de carpintero muy largo de estos de metro y medio y así puedes tener una plataforma estable si tienes que realizar cualquier tipo de ajuste en tu coche cualquier paralelo etcétera si el suelo no está plano te va a salir mal entonces lo primero que necesitas es un suelo nivelado al punto más bajo le vas poniendo más cuñas hasta que las cuatro los cuatro platillos los cuatro bases de las ruedas están a la misma altura también necesitarás guardar todo lo que vayas haciendo yo te recomiendo estas bandejitas de metálicas para todos los tornillos etcétera que vayas utilizando o contenedores contenedores de plástico etcétera porque si no cuando estés trabajando todo se te va a caer al suelo y como lo dejas en el suelo no lo vas a volver a encontrar bueno y en cuanto a herramienta yo lo utilizo es otro otro carrito de estos que también es modular también se puede ir apilando haciéndolo más alto más pequeño para poderlo meter en el coche y luego tiene ruedas para transportarlo y un brazo que sube y que baja es muy útil para tener las herramientas bien ordenadas en casa y para cuando vas a las carreras de nuevo ser autosuficiente tiene varios compartimentos tú vas metiendo las herramientas según el tamaño y llevas todo lo necesario pues desde limpiadores de líquido de frenos unos rollos de papel de cocina para para limpiar todo el tema de herramienta que ya hemos visto guantes para trabajar tú pues mira una eslinga para hacer para las ruedas de tubeless poder talonarlas en en carrera recambios pues repuestos pues yo que sé desde la columna de dirección pletinas de dirección por si te pegas un golpe trapecios de repuesto etcétera etcétera pero todo bien clasificado en un en un armarito rodante de estos para llevar todas las herramientas a buen recaudo y poderlas encontrar cuando las necesites muy recomendable también por ejemplo de los los sangradores de de frenos esto es un depósito que lleva aquí un latiguillo y aquí al final tienes un un grifito que tú lo conectas en tus bombas de freno abres el grifo y va saliendo el líquido de frenos y no tienes lo puedes hacer una sola persona y no necesitas a alguien que esté metiéndote líquido de frenos este tipo de detalles te puede salvar una carrera porque puedes reparar un latiguillo de freno roto en un tiempo razonable y desde luego otro aspecto muy importante si te lo puedes permitir es acceder a un segundo juego de ruedas completamente montadas yo normalmente llevo ruedas más para seco más para lluvia ves que la suelo tener envueltas en este plástico transparente esto son las bobinas de devolver los volantes en los talleres para que no se seque la goma y en caso de un pinchazo puedes cambiar una rueda rápidamente que si no lógicamente te llevaría mucho tiempo y podrías arruinar la carrera tanto por el tema de los pinchazos como para el tema de seco y lluvia si puedes acceder a ellos desde luego es muy interesante tener un segundo juego de ruedas otro elemento muy sencillo y muy interesante es un clinómetro que no es más que una una escala de ángulos que lo que tiene es una agujita con un peso en la parte inferior que te indica el grado que tienes esto es muy útil para medir las caídas de las ruedas siempre que tengamos el suelo nivelado más complementos interesantes por ejemplo si tienes la suerte de poder meter tu coche inercia dentro del coche si tienes un familiar o un coche un coche grande este tipo de rampas son muy útiles se utilizan para personas minusválidas que sumen con silla de ruedas y son de aluminio plegables se pliegan en tres secciones aguantan muchísimo peso y son comodísimas para meter y sacar el coche sin tener que hacerlo a pulso lógicamente si subes la goitibera dentro del coche recuerda que tiene que estar por ley bien fijada siempre los coches tienen dentro unas argollas que te permiten con unas con unas cinchas de estas de slinga atarla dentro del coche para que en caso de un accidente nunca se nunca se moviera